Acapulco, el tenista argentino Juan Martín del Potro recibió el último Wild Card y se confirmó que estará en Acapulco. Guerrero, para defender su título en el Abierto Mexicano de Tenis 2019, en un comunicado, se informó que la Torre de Tandil, llegará a territorio mexicano luego de su participación en el torneo de Del Rey Beach, con el objetivo de defender su cetro en Acapulco, en la que será su cuarta participación en el certamen mexicano. Con la confirmación del número 4 del ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales ATP, serán 3, del top 4, los que estarán en Acapulco. Junto al español Rafael Nadal, 2, y el alemán Alexander Sverev, 3, confirman asistencia de Rafa Nadal en el Abierto Mexicano. De tenis, Juan Martín siempre tuvo el compromiso de regresar a defender el título en Acapulco. Él sabe lo mucho que, es querido por el público en México e hizo un gran esfuerzo en su recuperación para poder jugar esta semana. En Del Rey Beach y defender su corona en el Abierto Mexicano, dijo Raúl Zurutuza, director del torneo. El tenista Pampero, estará en el complejo McTennis del Hotel Princess Mundo Imperial para competir en el certamen que se realizará del 25. De febrero al 2 de marzo, donde será uno de los favoritos a conquistar la corona. También se confirmó la baja del búlgaro Grigor Dimitrov, del sudafricano Kevin Anderson, finalista en 2018, del eslovaco Martin Klizan y el francés Lucas. Xie, lamentablemente es algo ajeno a nuestros planes. Anderson, Dimitrov, Xie y Klizan tenían gran ilusión por venir, pero deben atender sus lesiones para regresar al nivel. Esperamos contar con ellos el próximo año, concluyó el directivo. ¡Suscríbete al canal!